A comer que no sea pizza ¿No lo vas a tuitear? El labor en la raza Ah, ¿ya estás filmando? Dejale foto y etiquetear así y crachala en el Facebook Como tu mamá ¿Qué? Ya que lo pones No, pará, no me filmo porque me pone nervioso Dale, si sos re reconocido No, pará Esto va a YouTube Para Nati Cómo hacer repulio de una parada Modulá, hablá Ahí se puede fallar, hay que desembargar Siento la cámara en la cara Cuando te resto más aire Es que tengo la agua Es que se ve Es que mami nunca me di cuenta Recién hablo de cuenta Pero no se van por vos Vale, van a comprar esta forma Una chica que es la uva Bueno, pero ahí ya va a llover Pero te está saliendo bien programa Mirá Qué rico Empanada Silvero Normal Pará boludo Acá lo prefiero El repulgo es artesanal Y si Mirá Mirá Esa que sale de ahí Oh Pará boludo Pará boludo Pará boludo Seisiona sus amistades Por una chica Por una chica No Empanada Silvero No, 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 no Próbalas No, ves Paso que la hizo antes Ven, mirá Acá alguien Ahí la recababa ahí La recomplico Mati que no sabe No, paso que no sabe Pero la propaganda de Mati Ya, ya se aleviaste con Todas esas empanadas Mirá Mati Ahí Mirá, mirá No lo habían soldado bien, ves Ah, está Vale Mati una Por la mano Mati como cuando se espesa Lo termina Mati para hacer repudios de empanadas Joder Mamá mejoró en hacer los repudios por el tema de cosas ¿Qué pasó ahí? Pensá que yo no sabía hacer empanadas Que no sé Si aprende a ver así Bueno, está bien Los grandes tenemos errores El video se fue de tarde Jajaja Bye Jajaja Jajaja